Hola, amigos. Bienvenidos a su declaración de impuestos del año 2017. Estamos ya en enero de 2018. Usted necesita presentar su declaración de impuestos. Esta declaración de impuestos personal reúne los requisitos porque usted trabajó en Estados Unidos y tiene cualquiera de los estados civiles de presentación, que son soltero, casado que presenta en conjunto, casado que presenta por separado, cabeza de familia que reúne los requisitos y vio lo calificado. El ejercicio que vamos a poner, por ejemplo, es de una persona que es soltera. Una persona que es soltera y que no tiene dependientes, es decir, que no tiene hijos. Que se califica como soltero aquella persona que nunca se ha casado, aquella persona que se divorció el 31 de diciembre del año 2017 hasta el último día. Aquella persona que no tiene hijos, es decir, que no tiene dependientes calificados. Ese se cataloga como una persona que es soltera. Depende donde deba presentar, puede presentar sus taxes en la forma 1040, 1040Z o 1040A. Dependiendo del ingreso. Si usted utiliza un software para preparar los impuestos, automáticamente esta le va a escoger en el software que usted deba presentar por el ingreso, por los dependientes. Si es una persona soltera, probablemente debe y no tiene hijos, va a declarar en la forma 1040Z. Nuestro cliente, o nuestro ejemplo, tiene una forma W2 y le toca presentar en una forma 1040Z, como vemos en pantalla, que nos ha quitado el nombre de la persona para poder proteger su identidad. Vamos a, el señor se llama Juan Caster. El número de seguro social es importante. Usted ya lo sabe. Usted sabe cuál es su número de seguro social y va en la parte superior derecha. Si es casada la persona, entonces tendrá que poner la información, tanto del esposo y de la esposa, legalmente casados en todos los estados de la nación. Si es que una persona, una pareja que no están casados, vive en un estado comunitario, como Texas, como California, entonces tienen que haber tenido su acuerdo en la corte o mediante un acuerdo notarial para poder presentar una declaración en conjunto. Es soltero aquella persona, como dijimos, que se divorció o nunca se ha casado. La dirección, la ciudad, el estado y el código postal. Si tiene un apartamento, tiene que especificar el apartamento. Evite que su declaración de impuestos, si ahí existe un reposo, se pierda. Entonces, debería hacerlo en forma electrónica con una opción de depósito directo a su cuenta. Puede optar con manifestar que sí quiere que se otorgue tres dólares a la campaña presidencial election campaign. O no, eso no tiene nada que ver con su reposo. Si usted no lo menciona, entonces no hay ningún inconveniente. Aquí tenemos que nosotros tenemos la opción de utilizar, vemos lo que dice la casilla 1. Dentro de la casilla 1 tenemos el valor que el contribuyente ganó, ganó trabajando durante el año. Este contribuyente ganó 57,476 dólares. Entonces, aquí ponemos el valor de 57,476 dólares. Los centavos, si son mayores a 49, es decir, de 50 centavos hacia arriba, se redondea la fracción. Y si son hacia abajo, se mantiene. En este caso, tenemos 57,476 dólares que lo mantenemos. No tiene intereses. Los intereses pueden recibir en una forma 1099 INT que procede de su banco. Si usted tiene una cuenta de ahorros abierta, va a recibir esta forma, este valor. El unemployment compensation se refiere que si usted se quedó sin empleo a mitad del año, no pudo conseguir otro y solicitó el beneficio de desempleo al estado donde usted vive, donde reside, este estado le envió la forma 1099G, que también se tiene que incluir en la declaración de impuestos. La línea 4 dice sumar todo esto, solamente tenemos nuestra forma W2. Entonces, no tenemos que ingresar ningún otro valor. Si alguien más, usted o su esposa, si es una declaración en conjunto, son dependientes. Tiene que declarar usted o su esposa. Si no, puede declararlo en conjunto, la deducción estándar va a ser 10,400. ¿Qué son estos 10,400? Estos 10,400 provienen de la deducción estándar más la exención personal. Todavía hasta la declaración de impuestos de 2017, nosotros vamos a utilizar estos dos valores, la deducción estándar y la exención personal. Que sumados, en el año 2017 dan 10,400 dólares. Que se manifieste en la forma 1040Z y aquí los tenemos, 10,400 dólares. Y es decir, o esta una declaración en conjunto, es decir, esposo y esposa, el valor a ingresar sería de 20,800. Pero para este ejercicio utilizamos la forma de soltero, entonces 10,400. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación paramétrica de 57,476. Restamos los 10,400 de nuestras exenciones y personal, la deducción personal más la personal exención, la exención personal, nos da un valor de 47,076. 47,076. Este es el monto taxable, monto imponible. Sobre este monto usted va a pagar impuestos, no sobre los 57,000 que haga. Aquí tenemos que el Federal Income Tax With Holding, Federal Income Tax Withheld from la forma 1090, la forma W2, o 1099, si es que ese es el caso. Tenemos que es de 6,664. 6,964. Este es el valor. Ahora, nosotros podemos revisar los solteros. También pueden ser acreedores al Income Credit, al ingreso, al crédito por ingreso de trabajo. Pero, sobre el monto de 57,000, esto ya está afuera. Los niveles suben hasta 20,000 dólares aproximadamente, y llegaría a ser un crédito de 500 dólares aproximadamente. En este caso, nuestro cliente tiene 0. Con Bad Pay Election, tampoco tenemos nada. La línea 10, Tax Use Amount. Esta línea 10, vamos a ver de dónde proviene. Esto proviene del Tax Table. Vamos a buscar entonces las tablas de impuestos. Entonces, hemos encontrado el Tax Table. ¿Dónde puede encontrar el Tax Table? Dentro del Internet. Simplemente usted pone Tax Table 2017, y le va a asomar, le va a aparecer esta. ¿Cuánto es lo que tenemos que buscar el monto taxable? Dice 47,076. Entonces, esos 47,076 los vamos a buscar en la tabla de impuestos. Vamos a agrandar esto para que usted pueda verlo. Bueno, como es de soltero, es la línea, la primera columna. La primera columna, entonces, manifiesta que el impuesto a pagar para un soltero es de 7,508. Vamos a ver hacia arriba, que hay manifiesta. Dice soltero. Y aquí están los otros estados civiles de presentación. Soltero. El monto a pagar es de 7,508. Entonces, anotamos que el monto a pagar es de 7,508 en la línea 10. Antes de dar el último resultado, debemos preguntar, o debemos hacernos la pregunta, si es que el contribuyente o el taxpayer tomó seguro de salud o no. Recordemos que el seguro de salud tiene una penalidad si la persona o el contribuyente no tomó seguro de salud en 2017. La penalidad en 2018 también está vigente. Pero para el próximo año, es decir, para enero de 2019, a partir de ahí ya la penalidad ha sido excluida. Es decir, si usted tiene seguro de salud o no tiene seguro de salud, no es una obligación que va a ser penalizada. Es decir, si no tiene seguro de salud, no va a tener que pagar. La penalidad es de 695 dólares por cada adulto y 347,50, es decir, 50% por cada niño adulto hasta a partir de los 18 años. Entonces, en nuestro caso, 695, si esta persona no tomó seguro de salud o si tuvo seguro de salud. Si tuvo seguro de salud por el empleador, no necesitamos la forma 1095-A. Si tuvo seguro de salud por medio del health insurance, del marketplace o el Obamacare, entonces necesitamos pedir la forma 1095-A, que es donde está determinado todos los pagos que se haya hecho y cuánto el gobierno subsidio del seguro de salud y cuánto el gobierno subsidió el seguro de salud. En este caso, vamos a pretender que no tuvo seguro de salud. Entonces, tendría que tener una penalidad de 695 dólares, que nos suma 695 más la obligación tributaria que era de 7,508. Entonces, tendríamos una obligación tributaria de 8,203 dólares en este caso. Pero, como nuestro contribuyente o usted pagó 6,964 dentro de su forma W-2 como retención en cada cheque, cada semana, entonces restamos 8,203 menos 6,964. Quiere decir que no va a tener un rembolso, va a tener una deuda. Si tiene una deuda de 1,239 dólares. 1,239 dólares va a tener que pagar nuestro cliente o usted que tiene estas condiciones en su W-2, si no tuvo seguro de salud. Si usted hubiese tenido seguro de salud, simplemente esta línea de aquí dice que es cero para aquellas personas que en este mismo cero tienen un número ITIN, no están en la obligación de tener seguro de salud. Entonces, los 695 que estamos anotando aquí como un cobro que va a hacer el gobierno a la persona que no tuvo seguro de salud, se volvería a cero porque podemos hacer una exclusión. Sin embargo, si usted es residente o ciudadano de este país, no se puede hacer la exclusión y estaba en la obligación de tener el seguro de salud. Entonces, aquí su obligación tributaria es de 1,239 dólares. La obligación tributaria es que usted, si anota aquí el número de ruta y el número de cheque de su cuenta bancaria, el IRS automáticamente le va a cobrar. Cuando usted diga la fecha de vencimiento para el pago es el 15 de abril, salvo que sea un feriado o sábado o domingo se transfiere al siguiente día abril. En este caso, el 15 de abril va a ser el último día y usted no tiene que pagar hoy porque hoy es el inicio de la temporada de impuestos. Estamos a 29 de enero de 2018. A partir de hoy se empieza la temporada de impuestos y termina el 15 de abril. Usted tiene plazo para pagar estos 1,239 hasta el 15 de abril. Es decir, que no necesariamente tiene que enviar su cheque hoy, pero si lo hace en una forma electrónica va a tener que decir que se puede cobrar el 15 de abril. No va a ganar intereses si lo paga hoy. Si no tiene el dinero, pague el 15 de abril. Debe firmar la declaración de impuestos, tiene que fechar y en este caso usted poner su ocupación. Su ocupación es accountant, que ese soy yo. Pero si usted pone la suya, puede ser electricista, puede ser empleado, puede ser la profesión que usted tenga, barrero, etcétera, etcétera. Si esta es una declaración en conjunto, tiene que firmar usted y su esposa. No firme por su esposa, no firme por su esposo. Hágale que su pareja participe en la declaración de impuestos y firme para saber que los dos son responsables de esto. Si usted le paga a alguien, esta es una parte muy importante, si usted le paga a alguien para que prepare sus impuestos, tiene que cerciorarse de que en la forma que, en la parte que dice PayPayPrepareOnly, esté el nombre de la persona que le preparó los impuestos. Y junto a este esté la firma, la fecha y su pitín. Su pitín es el número de preparador de la persona que preparó sus impuestos. Adicionalmente, tiene que decir el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono y el número de la persona. Si es que a usted le entrega algo que dice Self-Prepare, no lo acepte, porque para eso está pagado. No se deje engañar por preparadores inescrupulosos que le ofrecen reembolsos gigantescos. Aquí no existe un reembolso gigantesco. Son los reembolsos lo que usted merece por sus hijos o por lo que usted ha pagado. Si es que esta es su situación y alguien le dice que puede pagar menos porque es el mago de los impuestos, no le crea, porque este va a traer problemas para usted y quizás una auditoría en la que usted va a tener que pagar más dinero.